Francia, 1935, Bosque de Lancôme, inspiración para la Rosa de Oro. Hola gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Miss Barbie Caroline, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada porque nos encontramos en la Casa de Lancôme 2020. Esta línea de lujo que año con año nos deleita con un sinfín de oportunidades para florecer y abrazar nuestra belleza y feminidad. No importa tu edad, ni color de piel, Lancôme con su elegancia te cautivará. Lancôme ofrece servicios y productos sofisticados, icónicos y para clientes internacionales. Con su experiencia científica y conocimiento en cada una de nosotras, crean innovaciones importantes y únicas entre skincare, make-up y perfumería. Para Lancôme la felicidad es la forma de belleza más bella y crear mujeres felices, carismáticas, naturales, con corazón, llenas de talento y energía que aman la vida. En esta edición hubo demasiadas sorpresas como la presencia de distintas celebridades, workshops, masterclass y la transmisión en vivo del programa de radio de la celebrity Marta de Bail. Con todo su empoderamiento femenino y fashion style, rodeada de mujeres que inspiran. Y si ahora hablamos de productos, quiero compartir con ustedes mi top 5 de favoritos de Lancôme. Número 5. Iluminador líquido Click & Glow. Este lápiz resaltador iluminador de rostro, con un solo clic estarás lista para lucir radiante y destellar tu glow. Número 4. De la familia de la Viedel Intensement. Lanzamiento disponible en abril. Con notas en pimienta rosa, vainilla, patchouli y más. Número 3. Base líquida Teen Idol Ultra Weird. Lancôme devela su primer base de maquillaje con duración 24 horas, para una piel perfecta todo el día. Tras 8 años de investigación con tecnología Eternal Soft, sin necesidad de retoques, el rostro permanece perfectamente sublime. Sin brillos, sin defectos, unificado 24 horas. Confort divino. Número 2. La Viedel, la icónica fragancia de Lancôme. Regala felicidad con esta majestuosa reinterpretación de un perfume que captura la luminosidad de la esencia del iris. La flor de la felicidad. De la familia floral frutal. Un aroma femenino, con profundidad y complejidad. Número 1. Advanced Genifique. Este suero concentrado, activador de juventud, es el producto favorito de miles de mujeres y hombres alrededor del mundo. Es un icónico suero anti-envejecimiento, activador de juventud, con una fórmula enfocada en reforzar el microbioma. Sí, el microbioma de la piel. Acelera la recuperación para una piel más fuerte y de aspecto más joven. La nueva fórmula de este suero facial está enriquecida con un nuevo complejo de 7 fracciones, prebióticas y probióticas, formuladas para proporcionar nutrientes esenciales a la piel y microbioma. Genifique ayuda a fortalecer las funciones fundamentales de la piel, defensa y recuperación. Las tres sorpresas de este año fueron las siguientes. En el área de Skin Care, hacían un diagnóstico a tu rostro, para descubrir las necesidades de tu piel y poder así brindarte el producto ideal para ti. Y una rutina de cuidado. En el área de Make Up, tenías la oportunidad de probar toda la línea de mascaras. Mis favoritas son las Water Pro. Si eres amante de los lipsticks, había labiales a montones. Podías probar todas las gamas, no importaba si te gustaban cremosos o mate. ¿Ya conoces el nuevo lip gloss? Pero algo que me dejó sorprendida fue el escaneo en diferentes zonas del rostro y cuello para tomar la tonalidad exacta de tu piel y encontrar tu base perfecta. Así, nos olvidamos de las máscaras más oscuras o más claras y al mismo tiempo unificamos el tono de nuestra piel. ¡Guau! ¿Ustedes ya sabían que Lancome apoya a millones de mujeres junto con Care para radicar la analfabetización? ¡Nos vemos! ¡Gracias! Y yo no pude resistir la tentación de adquirir algo en la pop store Así que me decidí a comprar una base y esta incluía de regalo un iluminador Click and Glow Además de que en esta tienda había kits y productos que no encontraríamos en ningún otro lado Y cada uno de ellos con un regalo, como cosmetiqueras, bolsas, réplicas, fragancias, genifique en gotero, labiales, muestras de lujo De verdad, los regalos eran interminables Y bueno gatitas, yo soy Miss Barbie Caroline, espero que les haya gustado este video Esperamos con ansias la Casa Lamcombe 2021 Y no olviden, siempre sean lo que quieran ser, pero con estilo ¡Mua!